Empezamos con la imagen de este huracán que ahora mismo se muestra en categoría 4, el huracán enorme que va rumbo a México hacia Baja California Sur, ahora mismo ha aumentado a casi una de las categorías más grandes, ya se considera un huracán mayor y aunque, bueno, pues obviamente es preocupante, se cree que bajará su categoría antes de tocar tierra hacia México, pero pues yo no me confiaría, hay que estar atentos a lo que diga Protección Civil en esta zona, podría impactar hacia Baja California o hacia Culiacán en Sinaloa, tal vez como categoría 1, tal vez como tormenta tropical, pero en una de esas, pues pudiera mantener su fuerza, así que es mejor estar listos ante esta situación, seguiremos obviamente actualizando este asunto, se reporta una escalada en el Líbano, ya se están dando ataques aéreos por parte de Israel a objetivos de Hezbollah, esto insisto, dentro del territorio de Líbano, y esto podría escalar a un conflicto mayor con ese país al norte de Israel, esta sería la respuesta de un ataque previo que habría llevado a cabo Hezbollah, según lo que se sabe, en la frontera entre Israel y el Líbano, ha sido un escenario de constantes conflictos, utilizando artillería, utilizando también este tipo de bombardeos, por otro lado, Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, ha pedido a Hamas que libere los rehenes, y a Israel le pide que permita el paso de ayuda a Gaza, El secretario general ha pedido este día a Egipto dos acciones humanitarias inmediatas para desescalar la guerra en la franja de Gaza con este grupo de Hamas, y le pide que libere a los rehenes, y que Israel permita el paso de ayuda humanitaria a esta zona. Antonio Gutiérrez está en Egipto y está buscando, pues, acelerar la ayuda masiva al pueblo de Gaza. Por otro lado, el presidente de Egipto y el rey Jordano han exigido un inmediato fin del conflicto entre Hamas y Israel. El presidente egipcio Abdel Fattah y al-Sisi, y el rey de Jordania, Abdará II, acusaron este día a Israel de infligir un castigo colectivo a la franja de Gaza, y exigieron el fin inmediato a las hostilidades entre Hamas y el Estado hebreo. Ambos dirigentes habrían advertido de una propagación del conflicto si esto continúa, sería una catástrofe regional, e hicieron un llamado al fin inmediato de las hostilidades, según han dicho. Por otro lado, Venezuela ha enviado 30 toneladas de ayuda, esto hacia Egipto, para que de Egipto pase a Gaza. Por otro lado, Israel recibe un envío de Estados Unidos de vehículos blindados designados para el uso de las fuerzas de defensa israelí. Ahí está el momento en el que están bajando estos blindados hacia esa zona. El primer ministro del Reino Unido estuvo en reunión con Isaac Herzog, el presidente israelí, y también estuvo reunido con el primer ministro Benjamín Netanyahu en una visita a Israel. El primer ministro del Reino Unido estuvo celebrando que ya se diera la luz verde para la ayuda a Gaza, y promete aumentar el apoyo. Es necesario que la ayuda humanitaria llegue a ese país desde Egipto. Y se celebró su decisión de ayer de asegurar la apertura de rutas de ayuda humanitaria hacia Gaza, habría dicho Rishi Sunak durante la declaración conjunta con el líder israelí tras una reunión bilateral. Las cifras, bueno, siguen dándose en cómo va, cómo fue el ataque de Hamas aquel 7 de octubre. Se calcula ya en 31 estadounidenses que habrían perdido la vida y 28 franceses. Eso durante los primeros tres días de ataque de Hamas sobre suelo israelí. En este ataque sin precedentes habrían fallecido 1.400 hermanos de este grupo, 1.400 personas, incluidos también varios latinoamericanos y también españoles. Así como también 30 tailandeses habrían perdido la vida en ese momento. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que se lleve combustible a la franja de Gaza, debido a que los hospitales ahora mismo no pueden funcionar sin combustible. Ahora se calcula que tres hospitales han dejado de funcionar entre los bombardeos y la falta de combustible. Hay tres hospitales que están totalmente parados ahora mismo. No hay manera de que funcionen. Hay 23 hospitales en el norte de Gaza. Bueno, tres de ellos ahora mismo no están funcionando. Para que nos demos una idea de cuál ha sido la destrucción después del ataque de Hamas a Israel, cuál ha sido la destrucción de Israel hacia Gaza, nada más para que calculen. La ONU ha calculado en este momento que la cuarta parte, imagínense ustedes, la cuarta parte de las viviendas de Gaza han sido destruidas o dañadas desde que esto sucedió, desde el 7 de octubre a la fecha. La ONU elevó el número de fallecidos en la franja de Gaza. Nada más en la franja de Gaza son 3.478. Además de que el 25 por ciento, o sea, la cuarta parte de las propiedades, de los edificios, casas, etcétera, han sido destruidas. Por eso se teme que una escalada sería, pues bueno, destruir toda la ciudad básicamente. Si en estos cuantos días, unos cuantos días se destruyó el 25 por ciento de la ciudad y se supone que el ataque de Israel todavía no empieza, que apenas fue como un pequeño inicio, por así decirlo. Imagínense ustedes, un ataque total. Por eso Estados Unidos, por eso Europa, por eso pues todo el mundo le pide a Israel que no bombardee más a Gaza. La coordinadora humanitaria también contabiliza, usando datos de la Organización Mundial de la Salud, sobre estos 50 ataques a instalaciones sanitarias y 491 fallecidos, según lo que ellos tienen de datos en el hospital de Al-Ali. Y aún no queda claro si estos números han sido confirmados por la OMS, pero ellos están utilizando el mismo número que ha advertido o que han anunciado desde Gaza. Al momento no se han dado las listas de los nombres de los fallecidos de ese hospital, pero sí que había mucha gente en el estacionamiento donde habría impactado ese misil. Nuevos datos están asegurando que armas de Norcorea fueron utilizadas en o por parte del grupo de Hamas. De momento había rumores, había poca información, pero conforme van mostrando imágenes y conforme van detectando los expertos, que se habrían utilizado este tipo de armas por combatientes de Hamas. Llama la atención cómo llegaron hasta Gaza. Este análisis hecho por Associated Press, la agencia de noticias AP, asegura que de las armas capturadas en el campo de batalla y la inteligencia militar surcoreana, el video indica que jamás utilizó granadas propulsadas por F-7, un arma que se dispara desde el hombro y que los combatientes suelen utilizar como vehículos o desde vehículos blindados. La evidencia mostraría que hay una relación entre el régimen de Kim Jong-un y el grupo Hamas. Y aquí pues hay un intermediario claramente, o podría haber un intermediario debido sobre todo a la última muestra de unión que tiene Rusia y Norcorea. Y evidentemente pues el interés que ha tenido Rusia en este conflicto, en este tema, sobre todo por la relación que tiene con Irán. Así, pues pareciera una red muy grande que tendrá que ser investigada, pero mientras tanto los lanzadores de granadas que lanzan proyectiles han sido parte de lo que llama la atención. Cómo llegó ese tipo de armamento hacia la franja de Gaza. También estuvieron analizando consultores expertos en armas, gente de prensa, gente de Corea del Sur, que estuvieron pues confirmando esta información. Corea del Norte apoya ya pues desde hace tiempo a milicianos palestinos, pero nunca a esta escala, aseguran. Hamas, dice, ha publicado imágenes de su entrenamiento que muestran combatientes con un arma y una granada propulsada con una característica en raya roja, que esto está en la cabeza explosiva. Y eso son características que encajan perfecto con el arma del F-7. Según dice Matt Schweder, investigador de alto rango del Small Army Survive, que escribió una guía sobre armas ligeras de Pyongyang, de todas las armas que tiene Corea del Norte, pues él es un analista especializado específicamente en eso. No es una sorpresa, dice Schweder, que estas armas estén llegando a este tipo de grupos. Nos vemos en el siguiente reporte. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.